Bégin, de 79 años, se encuentra semi-paralizado en el Departamento de Trasamientos Intensivos del Hospital Iquilov de Tel Aviv. Menasem Bégin, que fue el primer jefe de gobierno del bloque de la derecha israelí, sufrió en plena campaña electoral en 1977 un primer ataque cardíaco. Bégin fue el que negoció y firmó el Tratado de Paz con Egipto y es autor del Plan de Autonomía para los Palestinos. Junto con el ex presidente de Egipto, Ano Sadat, recibió el Premio Nobel de la Paz. El estado de salud del ex primer ministro israelí provoca la preocupación de gran parte de la población. Se espera que en dos días más el ex primer ministro Bégin comenzará a recibir un tratamiento normal y dejará el Departamento de Trasamientos Intensivos del Hospital. Gracias. 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 Gracias.